Música Estamos hoy con un arquero que ya fue convocado a la selección y como todos los que alguna vez llegan a la selección tienen todas las ilusiones de volver a estar Lo tuve alguna vez, no vamos a decir dónde pero en un show participando en el escenario y se prestó muy bien para la para la diversión, para la magia para el truco Nos va a contar el sorteo ya, vamos a hacerle un reto vamos a conversar, vamos a llenar el equipo ideal y todo lo demás que siempre viene con el Fuera de Liste Modestar Perú Y hoy está a punto de afrontar una nueva Copa Libertadores Nos acompaña Patricio Álvarez ¿Pato está bien? Sí, Pato La verdad hace mucho tiempo que no me dicen Patricio Bueno, ya la presentación formal Estamos con Patricio Álvarez ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien Bueno, primera vez que nos entrevistamos que tenemos para conversar largo porque si ahora nos habíamos visto la primera vez en este evento que no podemos mencionar Bueno, oportunidad de conversar no tuvimos pero ahora bien Estuvimos en un show juntos yo lo saqué al señor de voluntario y la gente cree que cuando uno saca a un voluntario es para molestarlo, para pasar un mal rato y es todo lo contrario uno saca un voluntario para que sea cómplice ¿La pasaste bien en ese momento? Sí, por supuesto que la pasé bien Uno sube nervioso igual, ¿no? Eso te iba a decir De todas formas, no estás acostumbrado a esa situación pero bueno, estás ahí con los amigos y te tienes que prestar que te termines el tiempo Pero también es raro porque te voy a contar alguna vez en algún show de teatro grande saqué a un futbolista al escenario o sea, pedí un voluntario y él solito dijo yo y salió y de ahí me cuenta me puse un poco nervioso y es raro, ¿no? porque a ver, en un teatro vamos a decir pero no japonés que es lo que más o menos trabajo entran 1200 personas sin embargo, tú después puedes estar un fin de semana con 30.000, 40.000 personas de alguna manera también es un show, ¿no? Me he puesto a pensar en eso, obviamente pero creo que ahí va bien del hecho de somatero a sus zapatos tú cuando estás en tu ambiente te desarrollas naturalmente y yo en el estadio obviamente te olvidas de toda la gente que está viendo el partido estás concentrado en tu trabajo Estás en control Estás en, claro sientes control tú de la situación de tu situación Porque a mí me contaron algunos compañeros estudios de Cristal no voy a echar a nadie que una de las características que tú tenías es que fuera de la cancha eres un tipo súper tranquilo medido relajado como te estamos viendo acá pero que empiece el partido y realmente la transformación es notoria Sí y ya desde antes yo creo que cada jugador tiene como su ritual previo antes de un partido para entrar en concentración yo obviamente también tengo el mío lo sigo al pie de la letra todos los partidos no por cábala sino porque sé que es lo que a mí me funciona Sí, una vez que empiezas a jugar al menos yo sí siento una transformación siento que tengo que cumplir mi rol mi papel a cabalidad y es completamente distinto a lo que soy fuera de la cancha Yo voy a hacer te voy a contar también algo sobre ese tema yo cuando te conocí me sorprendió porque la imagen que yo tenía de la cancha de ti era completamente diferente a la que tuvimos ese día y ahora corroboro eso pero bueno también es parte del fútbol como tú dices uno no es que entre en un personaje pero sí lo toma 100% en serio como es que entras totalmente enfocado y concentrado a cumplir tu trabajo también porque el fútbol finalmente es tu trabajo Sí y mira tengo un algo que me asoció justamente este partido contra Alianza en el segundo tiempo en un córner que estaban un poco contra esto Sí, claro Estaban Piqui y Omar en la zona que me cubren la zona de los córners y estaban discutiendo estaban discutiendo y ya estaba por salir la plata y estaba por cobrar el córner y les tuve que llamar la atención con narcos y cebollas completo y después del partido no les hice nada después del partido no me acerqué ni nada porque ahí entendemos que eso es fútbol Es el código de la cancha Exactamente ¿Eres un arquero de hablar mucho? Sí Sí, me gusta comunicar bastante Tú como arquero también te das cuenta que es un modo de tú mantenerte concentrado en el partido Claro De vivirlo Sí, claro lo vi Si te quedas callado en algún momento hasta te terminas dando cuenta me ha pasado que te desconcentras en milés y media de segundo Claro, pierdas el foco Claro, pierdas el foco por menor tiempo que sea pero lo terminas perdiendo o sea, siempre es mejor estar comunicando Bueno, pero también ya cuando empiezas a conocer a la gente con la que juegas a ver, tú más o menos que con Merlo y con Rebreo ya vienes jugando un tiempo entonces ellos también sabrán de repente en qué momento voltear a verte a ver si estás diciendo algo Eso también pasa se genera como una cosa automática Sí, también también sucede eso que ya por hasta no sé es inconsciente de repente hasta por gestos ya sé qué van a hacer Claro Sin necesidad que me lo digan a veces yo ya sé cuando sin mirar me van a tirar la plata para atrás o van a seguir conduciendo por adelante Hay un partido el año pasado contra Alianza la final la primera final yo estaba viendo el partido voy a ser brutalmente honesto y te vi que empezaste Sí Horrible Sí, un par de centros Un par de centros mal La pregunta es esta Dime Porque terminas para mí también así como digo que empezaste horrible termina siendo una de las figuras del partido si no la figura y con un par de etapas claves Sí ¿Cómo haces tú para en una final que empiezas mal porque la gente puede pensar que pierdes confianza Sí Darle la vuelta sobre la marcha y terminar siendo figura eso es algo que yo dije mania acá el pato sí se ganó así ya mis respetos por ese tema puntualmente Pasa que yo nunca me llegué a sentir mal por esas dos jugadas puntuales al contrario mi concentración yo nunca la perdí nunca me sentí mal por lo que sucedió al contrario seguir por adelante vi que mis compañeros sentían lo mismo aparte yo creo que la comunicación no verbal que un arquero puede transmitir es muy importante para tu defensa para el equipo eso lo que tú puedes llegar a reflejar y segundo el año pasado trabajamos muchísimo con el preparador de arqueros con Javier Rodríguez y con Mario Salas en cuanto a lo que nos pedían en el arco y a nosotros nos pedían ser arqueros muy corajudos muy arriesgados especialmente con la alianza que tenía bueno que tiene jugadores que son muy altos me exigían y me respaldaban en las decisiones que yo tomara de salir a cortar absolutamente todas las flotas que yo considere que arriesgara entonces ahí sí yo creo que en el partido de alianza yo peco estar predispuesto siempre a salir a cortar cualquier jugada como sea entonces creo que en este me parece fueron dos tiros libres estuve un paso adelantado en ambos justamente por eso por estar predispuesto a la jugada por querer anticiparla no por ansiedad no por falta de confianza simplemente por un mal timing del momento sí claro y por acatar la orden que se me había dado a cabalía por acatar la orden que aún así yo sabía que me respaldaban y como lo hicieron en el camerino lo hicieron Javier el profe con el que sigo manteniendo comunicación me dijo que estaba perfecto y que siga siendo lo mismo bueno entonces es una mezcla de cosas primero es importante tener el respaldo de comando técnico segundo segundo a veces los que estamos viendo no sabemos qué órdenes hay y si el entrenador te dice sabes que Pato arrieja salen todas bueno tú vas y arriejas en todas finalmente es la orden hay una jerarquía y lo tercero es que bueno si algo salió mal en el medio tiempo tienes el respaldo decirte dale vamos para adelante está todo bien bueno y terminas convirtiéndote en figura con un par de tapadas sí importantes creo que en el momento te las vas a acordar siempre por la trascendencia sí y por como venía el partido yo lo tengo muy claro era me parece entre hasta los 25 minutos que Alianza nos tuvo ahí que tuvo chanches la verdad muy manifiestas de gol que si las llevan a concretar hasta la historia la historia hubiera sido ahora los primeros 25 minutos del segundo tiempo es clarísimo dominador Alianza y este señor Álvarez sale de manifiesto y contiene el acortar la diferencia la mejora de Alianza así es la mejora de Alianza se pone de manifiesto con las intervenciones de Álvarez porque podía haber acortado antes Álvarez se hace protagonista porque Alianza empieza a empujar empieza a generar situaciones de gol Patricio Álvarez se somete a nuestro ya famoso test un compañero para yo te voy a decir una situación de vida y tú vas a decir un compañero de fútbol al cual llevarías a esa situación un compañero para ir a la playa Gustavo Volando Gustavo Volando mi hermano bien 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 un compañero para ir a comer un ceviche con José Aurelio Gonzalo Vézzi un compañero para ir a ver una película no la película voy solo porque no has tenido un día complicado necesitas alguien que te haga reír Diego Penis sin pensar Diego Penis sí obviamente esta pregunta es en vacaciones fuera de tiempo de concentración tienes que salir en la noche con quien vas a Flavio Gómez si te fuese de vacaciones quien crees que sería un buen compañero de viaje de vacaciones voy a repetir entonces pues Aurelio que es muy bien está bien mañana hay una pichanga con apuesta fuerte te puedes reforzar con el que tú quieras puedes llevar a uno al que quieras a quien llevas a Gustavo a Gustavo Blanco porque somos amigos de Rinaldo de la gente más y ahí lo conoces también cuando estás en un viaje de tu club tienes ganas de hablar con alguien tema que tú consideres personal serio a quien le tocas la puerta de Nueva José Aurelio porque con él la verdad por la confianza que le tienes muchísima confianza aparte cuando nos ponemos a conversar lo termina ¿tienes algún amigo al que le pedirías que te recomiende un libro? a Alex Zucar Alex sí Alex esta es la más complicada es la penúltima pelea más complicada una amiga muy querida prima o amiga alguien cercana a ti mujer que te dice oye Pato preséntame un compañero preséntame un amigo de fútbol ¿a quién le presentas? no, no le presentas nadie todos son unos y la última es penal último minuto ¿vas tú o mandas a alguien? ¿vas al quinto penal? ¿sí? ¿vas? con confianza ¿eres de ver a aquellos antiguos también o no tanto? la verdad que no porque creo que no se asemeja en el fútbol bueno no claro al que admiro mucho es a Ter Steyn me parece que es una máquina el de Barcelona ¿te gusta más que Neuer? sí me gusta más me llevo a identificar mucho más con él también porque Neuer me dio un metro 97 me parece en que metro está en creo que 186 187 creo que es más fácil identificarte con alguien que también más cerca a tus características de alguna manera quiero que me cuentes bien quiero que me pintes bien la figura de cómo te llega la noticia de la primera convocatoria y la reacción porque creo que a ver todos los que alguna vez hemos querido ser futbolistas o los que han sido futbolistas debe ser el momento más que más se espera increíble cuando te llega esa noticia por primera vez que estás convocado si es verdad estábamos por viajar a Moquegua íbamos a jugar contra Binacional el año pasado obviamente ya estábamos al menos yo ya estaba pendiente de la hora porque sabía sabes el día que sale la convocatoria más o menos hasta que llega un mensaje a mi papá felicitándome por la convocatoria y me comienza a salir más gente mis amigos la gente más cercana a mí y ahí es que me di cuenta y se acercaron también primero un par del club un prof y mis compañeros también a felicitarme y hubo un apanadito o más abrazos hubo más abrazos creo que fue más emotivo al punto de que se hizo un brindis después por todos los que habíamos sido seleccionados porque fuimos convocados por primera vez Horacio Carcaterra Marco López y yo no recuerdo si está Yoja en Madrid también me parece que sí era nuestra primera convocatoria para todos así que fue emotivo de la verdad de mucha alegría para el club y ahora estás también así esperando la lista de este viaje que se viene también yo creo que siempre estás pendiente una nueva convocatoria claro sabiendo que ahora ya es una realidad o sea que ya que ya pasó claro que ya pasó y que una vez que quiero pensar así que una vez que entras al círculo de jugadores convocados vas a estar siempre ahí al menos eso es lo que afiro claro y uno de esos entrenamientos te matas para poderlo y creo que por el momento en el que estás porque también creo que tienes que conocer tu momento si puedes estar en la mira y estás a la expectativa de la siguiente convocatoria creo que todos los jugadores todos los arqueros que han estado quieren estar y todos los que nunca han estado quieren tener la chance de poder estar eso es lo que tiene la selección y sobre todo creo que en el puesto de arquero pasa por el momento en el que estás y creo que es muy notorio cuando un arquero de verdad está bien se ve el partido tras partido si se siente mucho más en el arquero porque estás mucho más expuesto nuevamente lo mismo al ser un puesto especial y al ser jugadas tan puntuales no y además mira que no he visto demasiado debate con las convocatorias de los arqueros nunca han sido tan polémico claro siempre han estado los que más o menos la gente creía que podrían estar a este viaje fuiste con Pedro y con con José con Carvalho y que tal la relación con ellos muy bien a José ya lo conocía de la U lo conocía de la U 2013 estuvimos ahí compartiendo dos años si de ahí que ya nos llevábamos muy bien es más yo con la selección concentrada con él hasta que volvió Aldo ya su pata claro su pata y concentrada siempre y cuando volvió Aldo ¿tú con quién fuiste? yo fui con Loyola ya fui con Loyola con Nilsson y con Pedro bueno Pedro lo conocía de Oli Chavo el torneo local pero igual una vez adentro muy buena onda creo que la onda que se había entrado en la selección es muy buena y con Pedro también ahora yo me voy a muy bien pero Pedro es un paso un saludo para Pedrito Valese siempre está con alegría hace bromas es un tipo que te acoge que te hace sentir bien y es un arquerazo también el clima de los arqueros es muy bueno hasta con Alfredo contándole eso estaremos ahí cuatro en las convocatorias que hemos estado y siempre hay mucha confianza nos jugamos bromas con Alfredo él se refiere a Alfredo Nores para la gente que sepa hay un capítulo que busquen del Fuera de Lista donde tenemos una charla muy buena en Seattle con Alfredo Nores que a mí me gusta cómo trabaja Alfredo tiene ya que lo tuve en menores también él también era conocido de tiempo o sea él ya te tenía eso es importante también eso marca porque además él me tuve en menores en divisiones de menores y en selecciones de menores también la subí 17 la subí 20 la subí 20 sobre todo compartimos más esto es una reacción rápida yo te doy una palabra y tú me vas a contestar rápido ¿sí? un estadio nacional un equipo cristal un jugador tercene un libro o un escritor Ernest Hennig una película Good Will Hunting qué buena buenas un lugar en el mundo acá en Lima un deportista que admires pero que no sea futbolista Michael Phelps de repente Michael Phelps emocionador claro ¿tienes un pasatiempo? me gusta mucho escuchar música ver películas si soy me considero bien solitario también me gusta pasar tiempo solo ¿una comida? un plato de comida acá en el Perú es muy complicado imposible elegir en la calle en la calle invita pues invita un postre me gusta el panqueque con majar blanco uff un entrenador Mario Salas Mario Salas Patricio Álvarez que esta situación armoniosa que tú ves acá no existe hay una pelea una ruptura bueno hay que exigir entonces que en esta entrevista salga una toma de Linda exactamente Linda mira está con su cámara ahí haciendo la toma y no le pon nunca sale la toma de Linda Pasco grábala está ahí con su cámara mira una cámara nueva súper moderna esa camarita es mucho mejor que las tres cámaras que trae Coyote y no la ponen gracias Patricio que estás acá y puedes ver tú has visto ha sido testigo me voy a corroborar cuando dé la entrevista si se ha utilizado la toma de Linda exactamente ahí está ya jugamos palo y gol palo y gol claro nunca jugué eso tiene que chocar el palo y entrar exacto el primero que logra digamos de atrás de esta línea ¿no? de la línea imaginaria imaginaria pegarle que sea palo y golpe ¿no? ¿qué más? dale tú dale tú la visita se le da acá la prioridad claro el primer tiro siempre es para ir viviendo waldo y gol falo y gol te firmo shh shh listo no tiene que ser tres años gracias hermano ¿no era tres años? palo y gol listo 1-0 pero creo que no entró no se ve ¿Tú siempre de chico ¿Siempre pensaste en ese futbolista? O sea, o es algo que se fue dando Con el tiempo y en un momento dijiste Oye mira, esta posibilidad Yo siempre quise, fracasé Pero siempre quise Yo creo que siempre comienza Comienza como un juego Obviamente que te gusta, que te apasiona Pero yo creo que comienza así Como un juego, o sea, de niño No tomas conciencia hasta donde puedes llegar Con el futbol Y de repente eres consciente de que tanto talento tienes Si te basta o si te falta Para llegar al futbol profesional Creo que hay un momento En el que tienes que poner Las cartas sobre la mesa y tomar conciencia De verdad, si eres lo suficientemente bueno Para llegar alto en el futbol Eso fue al menos lo que yo hice En su momento Creo que fue una decisión a conciencia Y una vez que la tomé Bueno, fui con todo, no para adelante Y acá al costado de cada línea Vas a poner el jugador que consideres mejor En eso que te voy a decir Por ejemplo, el jugador más inteligente Alexis Atlas Sí, es muy inteligente el jugador Jugar con mejor visión de juego Mi tío Loga Jugador de hablar más De dar más órdenes De dar indicaciones constantemente Puede ser un arquero Puede ser un defensa El piqui Jugador con más corazón Se lo repito entonces Dale Tiro libre ¿Puedo poner Loga? Sí, puede poner Loga ahí Pasebol Pasebol La que viene La deja, la deja La deja, la deja Aquí, bueno Más, ¿no? Más coraje Más punto honor Más sacrificio Calca Sí Jugador más rápido Escucha, que había visto Creo que Jordi Jordi, claro Jordi es rapidísimo Jugador más quimboso Más chocolate Dicen los chicos ahora Más mentiroso Más así Más mentiroso Sí, sí, sí Escucha, mentiroso Conozco a varios Pero Cristófer González Mejor derecho Y mejor zurdo Mejor derecho No, tengo que mencionarlo Este crack Herrera Emanuel Zurdo A ver, avivame Opciones Han puesto Tengo muy mala imaginación A Yoshi Creo que lo han puesto también ¿No? Yoshi es muy bravo Sí, creo Este Te falta nada más El mejor pase gol Si no lo va Repitirá Loga Loga Perfecto Y acá tu firma Por favor Va para el museo Fuera lista Perfecto ¿Tenías otras alternativas? O sea, te planteaste otras cosas No sé, estudiar algo Estoy estudiando ¿Ya? Yo empalmé mis estudios Y bien terminé el colegio Yo soy promoción 2010 ¿En qué cole? En Lord Iron ¿Ya? Está en Solera Marina Empalmé con Isil Con el instituto Porque mis entrenamientos Serán en la mañana Y lógicamente En la universidad Los primeros ciclos Bueno, al cerca de Chimbo Te ponen los horarios Después del primer ciclo Entonces elegí Y sigo el instituto Para estudiar en la noche Sabiendo que podía Convalidar después A la USIL ¿Qué carrera estás? Administración ¿Y te falta? Ya no te debe faltar tanto Entonces, ¿qué? Te faltan dos años ¿Un año y medio? No, lo que pasa es que No avanzo tan rápido Ah, vas con menos cursos Muchísimo menos cursos, sí Traté de acomodar un poco más Los estudios al fútbol Pero bueno Igual lo retomé Estoy avanzando Es importante que vayas avanzando Poquito a poquito Finalmente vas a tener algo Una carrera Algo más En lo cual puedas desarrollarte después Claro Por el fútbol en algún momento Se acaba Pero bueno, entonces Por lo que me cuentas Te enganchaste con los estudios Pero seguiste con el fútbol O sea, sabías ahí Empezó En un momento podemos decir Que estabas Como asegurándote con lo otro Una de las cosas que me animó A ver a tomar el fútbol En serio Es que yo sentía en mí Mucha disciplina Siempre fui bien disciplinado O sea, siempre preferí En el colegio El lugar de las salidas Que los quinceañeros Con los amigos Prefería siempre yo Quedarme a dormir Y descansar Porque sabía que al día siguiente Tenía que jugar O entrenar Siempre fui y me parece Muy disciplinado Bueno, y ahora estás Cosechando sus frutos Eso, estás dando sus frutos Has mencionado a tu papá Veo que tiene un papel Importante en tu carrera En tu vida Bueno, mi familia Yo creo que siempre hemos Trabajado en esto Del fútbol como un equipo Ellos siempre han sido Mi respaldo En todas las decisiones Que hemos tomado Como equipo Ellos fueron los que Siempre me apoyaron Desde niño Que tuve la suerte Yo también Creo que algunos niños En un comienzo No la tienen De que sus papás Los vayan a entrenar Los acompañan A todos los partidos ¿Tu papá fue futbolero siempre? O sea, creo que le gustaba El fútbol Como una persona normal Como cualquiera Sí, claro Nunca tan hincha De algún equipo Pero a raíz del fútbol Es que ya se mete un poco más ¿Tienes hermanos? No Tengo una hermana de 16 Que acaba de terminar De la colegio ¿Le gusta el fútbol o no? A raíz también de la familia Porque hemos estado Y juegan No, porque hemos estado Acá con Maca López La 10 del Cristal Justamente Y de la selección femenina O sea, hoy en día Las chicas juegan fútbol Y te digo que están Juegan bien, ¿ah? Había un prejuicio Con eso también No puede saber el fútbol femenino Ahí en Cristal Me parece que entrenan de noche Pero no iba a ver a las minas Entrena de noche, sí Pero a mi hermana No, nada Creo en el porte No, nada Cero, cero Es más, ella ha ingresado a derecha Ah, ya Ha ingresado a derecha Cero Te verá los contratos Pues las cosas Más adelante Ojalá Bueno, hemos estado En una entrevista Me ha parecido muy No sé, muy bonita Ha contado Ha hablado muy bien de su familia Ha contado sus inicios Hemos hablado un poco De cómo somos los arqueros También en el fútbol No sé si te animas Gustavo La veo muy blanca A patear un par de tiritos Y hacer un jueguito Entre nosotros No te va a regalar nada Ahora sí Tapada contra bola Dale ¿Afuera? No, no está mal ¿Gol? ¿Gol? O sea, dile algo Fíjate ¡Aaah! Estamos jugando en chifa Se dice que ya está en casa Cuidado que la cambio Dale ¡Aaah! Ahora, Goyo ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Tienes que taparlo Es verdad ¡Goyote! Nunca tan complicado En este juego ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ganaste, creo Tenemos que ir al desempate Entonces ¿Esa GoPro le puede caer un pelotazo? ¿Quién le da la GoPro, Coyote? Es el reto ¡No, no, 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 no! Está buenísima Un vacilo El Pato, arquero de cristal Ya estuvo en la selección Ojalá vuelva por él Y por nosotros Arriba Perú Arriba Perú, siempre Arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú Gracias.